¿Qué tal amigos? Regresamos con la guía para conseguir todas las medallas de Gears of War 3 y en esta ocasión también vamos a conseguir personaje de Prescott les voy a enseñar las medallas para conseguir personaje de Prescott necesitamos la medalla de padres a nivel plata aquí lo tenemos y esta medalla se consigue al completar la medalla plata en todos los modos de juego entonces hay que jugar 300 partidas en todos los modos de juego es decir, captura del líder, rey de la colina, zona de guerra, ejecución, duelo por equipos y piloto 300 partidas en cada modo de juego normalmente una partida dura entre 10 a 15 minutos entonces si hacen los cálculos esto es muy tardado entonces aquí vamos a ver un método para hacerlo de una manera rápida ahora sí aparte de esas medallas vamos a conseguir la medalla de señora guerrera blanco difícil veterano y ganador de la partida todas esas medallas vamos a conseguir ahora sí, nos vamos en enfrentamiento aquí, privada aquí están los modos de juego vamos entre los más fáciles a los más complicados primero vamos en ejecución aquí lo van a configurar de la siguiente manera rondas para ganar le ponen 1 límite de tiempo 1 número de robots, aquí es importante, 2 dificultad informal aquí punto muerto clásico le ponen no y fue variado no de esta manera lo configuran, ok? chequenlo ahora sí aquí están aquí están y importante ustedes van a estar con el bot se dan cuenta se quedan como cegeo se quedan con el bot y el personaje tiene que ser femenino ok? para que consigan la medalla de señora guerrera de esa manera ahora sí vamos a la partida ahora sí amigos ya estamos aquí en la partida y el método consiste en que se formen las partidas mientras ustedes hacen otras cosas lo que van a hacer es hacer que los joysticks están en movimiento tienen los dos joysticks este y el otro lo que van a hacer es en mi caso yo le pongo una cinta masking para que exista movimiento de esta manera esto lo van a hacer para que no se bloquee la consola porque si ustedes dejan el control así sin moverlo se pone pausa después de un rato unos 10 minutos y lo que queremos es que no aparezca la pausa lo que van a hacer es poner así el joystick así que exista un movimiento y como se dan cuenta ganaron la partida y eso van a hacer así de esa manera ustedes van a ir dejando que el juego corra hacen sus otras cosas sus deberes y dejan la consola farmeando importante eso amigos que pongan los joysticks un pedazo de cinta para que exista movimiento siempre entonces si se juegan de modo de ejecución vamos con el siguiente modo captura líder aquí rondas para ganar 1 tiempo de captura aquí el que sea mínimo 10 9 robots igual 2 y aquí si locura de esta manera así lo van a configurar vamos allá aquí ustedes van a estar solos así va a quedar ustedes solos y los 2 bots van a quedar en un equipo cualquier mapa de la misma manera aquí ponen cualquier personaje ahí está y es el mismo método dejan la consola farmeando pero importante poner la cinta los joysticks para que exista movimiento y de esta manera van a estar farmeando esta medalla esto les demora como entre un minuto a dos minutos cada partida dependiendo que tan rápido lleguen los bots a su posición 1 minuto con 20 segundos y así otra vez lo dejan farmeando vamos con el siguiente método en siguiente vamos en rey de la colina puntos límite aquí le ponen lo mínimo que sería 60 rondas para ganar 1 número de robots 2 aquí dificultad le ponen locura de esta manera así lo tienen que configurar aquí amigos ustedes se quedan solos los 2 bots van a estar en un equipo y personaje femenino de esa manera y de esta manera con la cuenta el tiempo de un minuto con 16 segundos y dejan que corran las partidas ahí está vamos con el siguiente ahora vamos con el modo de juego de zona de guerra aquí rondas para ganar un límite de tiempo le van a poner tres nueve robots rellenar juego aliado aquí le ponen que sí de esta manera lo configuran importante aquí tienen que cambiar las armas le presionan el botón de back y aquí todas las armas van a poner lanzagranadas que amigos de esta manera lo configuran todas las armas tienen que ser lanzagranadas ahí está igual personaje femenino tienen que escoger por eso amigos estamos en la partida y en este método también van a conseguir la medalla de último hombre en pie entonces de esta manera amigos dejan pegados los joystick con un pedazo de cinta en los dos ok así así van a dejar el juego corriendo ok amigos de esta manera van a conseguir esta medalla igual tienen que dejar corriendo el juego ahora nos quedan dos modos de juego cuáles son duelo por equipos y piloto ya tenemos aquí métodos para estas estos modos de juego ahora en piloto aquí si ya no hay truco lo que van a hacer es puntuación la mínima 10 límite de tiempo 3 9 robots rellenar locura tiempo sagrado 10 juego aliado aquí le pone no de esta manera así lo configura ahí está y así tienen que dejar de la misma manera dejar correr el juego de esta manera como les digo recuerden ponerle un pedazo de cinta a los dos joysticks para que exista un movimiento y no se ponga pausa el juego ahí está y con duelo por equipos es la misma forma estos son los dos modos donde van les va a costar más tiempo conseguirlo pero duelo por equipos es lo que la mayoría de la gente juega entonces tal vez ustedes ya tengan esta medalla en bronze tal vez en plata y así duelo por equipos de la misma manera la puntuación mínima que sería 10 rondas para ganar 1 aquí rellenar igual le ponen de armas lanzagranadas para que rápidamente terminen las partidas ahí estamos cualquier mapa y armas lanzagranadas y de esta manera van a conseguir estas medallas en cada modo de juego como les digo solamente dejan el juego correr mientras ustedes hacen sus quehaceres otras cosas la consola va a estar farmeando y para que no se pause solamente dejan pegados los dos joysticks con un pedazo de cinta para que exista movimiento siempre en su personaje de esa manera y así vamos a conseguir las medallas que les mencioné aquí ya la tengo en onyx las que sería de veterano ganó de la partida y las de cada modo de juego ya las tengo en plata y esta ya la tengo en oro me faltan mil partidos para tenerlo en onyx ahí está todo esto y también la señora guerrera que ya lo tengo repetida cuatro veces y blanco difícil que ya está en plata ahí está amigos entonces de esa manera se consigue el personaje de presidente prescott en el siguiente vídeo vamos a aprender a sacar las medallas de némesis las de armas pesadas las de matar con la pistoleta ok las medallas que nos faltan ah también las medallas de captura líder que son de las más de dioses eso es lo que he visto sobering abductor líder estas son de las más tediosas yo pienso que estas son de las más difíciles de conseguir bueno no difíciles sino más tardadas y voy a intentar conseguir un método para hacerlo lo más rápido posible entonces amigos nos vemos con este vídeo me ayuda mucho suscriban al canal comentando y chequen las demás guías que tenemos en el canal hasta luego en el canal en el canal y que nos vemos en el canal